Descubre el significado oculto de los insectos en tu hogar. Los insectos en nuestro hogar suelen ser vistos como intrusos no deseados, pero detrás de su presencia se esconden significados profundos y mensajes ocultos. Estos pequeños seres pueden ser portadores de lecciones y revelaciones sobre nuestro entorno y nosotros mismos, instándonos a observar más allá de lo evidente. Las hormigas, por ejemplo, son símbolo de trabajo duro y prosperidad. Su aparición nos recuerda la importancia de la colaboración y el esfuerzo constante. Verlas en acción es un recordatorio de que la perseverancia y el trabajo en equipo pueden conducirnos al éxito. Las arañas, a menudo malinterpretadas, son en realidad presagios de buena suerte y creatividad. Su habilidad para tejer complejas telas es vista como un símbolo de la capacidad de manifestar nuestros sueños y proyectos. Invitan a la reflexión sobre nuestra capacidad para construir y diseñar nuestra vida. Las cucarachas, aunque desagradables para muchos, nos hablan de la necesidad de limpieza y renovación. Su presencia puede ser un llamado a revisar y purificar aspectos de nuestra vida que hemos descuidado o preferido ignorar. Por último, las polillas, con su vuelo hacia la luz, son mensajeras de secretos y cambios inminentes. Nos advierten de la necesidad de estar atentos a los mensajes ocultos y las transiciones que se avecinan en nuestra vida. Las moscas, a menudo vistas como molestas, reflejan la persistencia y la capacidad de superar obstáculos. Su presencia nos recuerda la importancia de seguir adelante, incluso frente a desafíos aparentemente insuperables. Las avispas, con su picadura, nos alertan sobre posibles conflictos y peligros que podrían estar acechando en nuestro entorno. Nos invitan a estar atentos y preparados para enfrentar las adversidades que se presenten. Los escarabajos, con su impresionante capacidad de transformación desde la larva hasta el insecto adulto, simbolizan el cambio y la protección. Nos enseñan que el crecimiento personal a menudo viene acompañado de una fase de introspección y renovación. Los grillos son portadores de buena fortuna y felicidad, especialmente en el hogar. Su canto nos recuerda encontrar alegría en las pequeñas cosas y apreciar los momentos de tranquilidad y paz en nuestra vida diaria. Las mariposas, con su danza aérea y transformación de oruga a belleza alada, son emblemas de renacimiento y nuevas etapas. Nos inspiran a aceptar los cambios con gracia y a ver la belleza en el proceso de evolución personal. Las libélulas son más que simples insectos. Representan una evolución espiritual y el descubrimiento de nuestro verdadero yo. Su presencia invita a la introspección y al entendimiento profundo de nuestros caminos y decisiones. Los saltamontes, con sus saltos largos y ágiles, nos recuerdan la importancia de mirar hacia adelante y tomar riesgos calculados. Su aparición es un augurio positivo de abundancia y libertad, animándonos a avanzar con confianza. Las chinches, a menudo vistas con disgusto, pueden ser un llamado de atención sobre nuestro estado emocional. Su presencia sugiere que podríamos estar ignorando situaciones estresantes o ansiedades que necesitan ser abordadas. Las abejas, incansables trabajadoras, son emblemas de la comunidad y la colaboración. Nos enseñan el valor del trabajo en equipo y cómo, juntos, podemos alcanzar el éxito y realizar grandes proyectos con armonía y eficacia. Los piojos, aunque pequeños, tienen un gran impacto en nuestra percepción de bienestar. Su presencia puede ser un reflejo de preocupaciones persistentes o pensamientos que nos molestan constantemente, instándonos a limpiar nuestra mente de negatividad. Los mosquitos, aunque pequeños y a menudo vistos como una mera molestia, simbolizan las distracciones y las preocupaciones ligeras que perturban nuestra paz. Su presencia nos recuerda la importancia de centrarnos y no dejar que las pequeñeces nos desvíen del camino. Las termitas nos alertan sobre la fragilidad de nuestras estructuras, tanto físicas como emocionales. Nos instan a revisar y fortalecer nuestros cimientos, recordándonos que lo que se descuida eventualmente requiere reparación o reconstrucción. Las pulgas, con su irritante picazón, son una metáfora de las pequeñas irritaciones y molestias en nuestras vidas. Nos enseñan que, aunque menores, estas incomodidades requieren atención para evitar que se conviertan en problemas mayores. El cien pies, con su rápida movilidad y capacidad para adaptarse a diversos entornos, simboliza la necesidad de ser versátiles y rápidos en nuestra respuesta a los cambios. Nos recuerda la importancia de la adaptabilidad en tiempos de incertidumbre. Las hormigas voladoras, a menudo vistas al inicio de nuevas estaciones, nos hablan de cambios importantes y nuevos comienzos. Su aparición es un presagio de transformación, instándonos a prepararnos para las próximas etapas de nuestra vida. Los caracoles, con su lento pero constante avanzar, nos enseñan la virtud de la paciencia y la persistencia. Su presencia en el hogar sugiere que debemos mantener la calma y seguir adelante, sin importar la lentitud del progreso. Las mariquitas, con sus coloridos caparazones, son un símbolo universal de buena suerte y prosperidad. Su aparición es una señal positiva, recordándonos que la fortuna puede estar a la vuelta de la esquina, esperando ser descubierta. Los gusanos, a menudo asociados con la descomposición, en realidad simbolizan regeneración y crecimiento personal. Verlos en nuestro entorno puede indicar que es un momento para la transformación interna y el desarrollo personal. Las arañas lobo, con su naturaleza independiente, representan el poder personal y la independencia. Su presencia puede ser un recordatorio de confiar en nuestras capacidades y de la importancia de caminar nuestro propio camino. La mantis religiosa, con su postura calmada y reflexiva, simboliza la paciencia y la introspección. Encontrarla en nuestro hogar sugiere que debemos tomar un momento para reflexionar y abrazar la calma en nuestras vidas. Los escorpiones, con su presencia intimidante, nos advierten sobre los peligros ocultos y las posibles traiciones que nos rodean. Su aparición es un llamado a estar alertas y proteger nuestro espacio personal de influencias negativas. Las tijeretas, aunque menos temidas, sugieren la necesidad de una limpieza emocional y de encontrar claridad en nuestra vida. Nos invitan a deshacernos de los pensamientos y sentimientos obsoletos para dar paso a la renovación. La presencia de luciérnagas en nuestro entorno simboliza la esperanza y la guía en momentos de oscuridad. Ellas nos recuerdan que, incluso en la noche más oscura, podemos encontrar luz y dirección hacia un camino más brillante. Los avispones, con su actitud agresiva, reflejan las tensiones internas y la agresividad no resuelta que podemos estar experimentando. Nos alientan a enfrentar y resolver estos conflictos internos para encontrar la paz. Finalmente, la aparición de insectos en nuestro hogar va más allá de una simple coincidencia. Es crucial estar atentos a sus mensajes, ya que pueden revelarnos aspectos importantes de nuestra vida y nuestro bienestar emocional. La aparición de la aparición La aparición de la aparición